Cuba ha tenido o tiene colaboración médica en más de 100 países, fundamentalmente desde el mundo. La Operación Milagro ha llegado a 49 países y se han operado cifras más de 2 o 3 millones de personas en casi todo el mundo con la Operación Milagro. Es un programa que se creó entre el 2004 y el 2005. Fue una idea entre Fidel y Chávez para, inicialmente, un programa de alfabetización Yo Si Puedo. Se dieron cuenta de que había muchas personas que no llegaban, o sea, no podían alfabetizarse porque tenían problemas visuales. Inicialmente se comienza con pacientes venezolanos y después se extiende a casi toda América Latina y el Caribe. Y también hay parte, en el programa también existen países de África y también países de Asia. El, él es del MERCOSUR, fíjate que yo le planteé al MERCOSUR que si el MERCOSUR se empeñaba se acaba de ver el analfabetismo. Pero rápido, lo acaban, lo acaban en, es mucho decir, 5 años. Lo acaban en 3. Si lo deciden, tienen la fuerza, no cuesta nada. Es más, si lo deciden lo del MERCOSUR, en menos de 3 años, en 2 años se están operando los 6 millones de que hablamos en 10 años. De la vista. De la vista. De la vista. En 6 años. Es una cosa maravillosa. Mucha gente pierde la vista a los 40, 50 años por catarata. Y en 15, 20 minutos le sacan el cristalino opaco y le meten un lente intraocular y ves como tú. Impresionante. Impresionante. 15, 20 minutos. El programa está en la Argentina desde el año 2006. Se comenzó a trasladar pacientes argentinos hacia Cuba. Luego se crearon varios centros oftalmológicos en Bolivia. Entonces después se empezaron a trasladar pacientes desde la Argentina hasta Bolivia. Y luego, hace más o menos 5 años, se comenzó a operar pacientes aquí en Córdoba. No todos los hospitales públicos de nuestro país tienen servicio quirúrgico de oftalmología. El sistema público es un sistema deficitario en todos aspectos. por falta de recursos, porque no funciona bien. Y el sistema privado, todas las limitaciones del sistema privado, al que tiene acceso solamente el que lo puede pagar, o el que tiene una obra social, que en ese aspecto también es deficitario. Yo llamé a Pami hasta por teléfono, a Pami de Buenos Aires y todo. Y no, no había caso. Pero, porque en Pami es todo así, ¿eh? Y bueno, llegó un momento que no pude hacer más nada. Tuve casi un año y pico, más, dos años y pico dando vueltas con esto. La obra social nunca hizo nada por mí. Por más que yo insistía, insistía, insistía. Y al último estaba decidido a pagar para hacerme operar. Me caí de la espalda cuando me dijo lo que me iban a cobrar la pista. En realidad, cada paciente es una historia y muchas historias increíbles. Desde las dificultades que han tenido en el sistema público o privado, por el cual no pudieron satisfacer su necesidad y por eso han llegado a este lugar, hasta pacientes que han venido ciegos y sin ninguna posibilidad en otro medio de recobrar de vista. Lo que yo tengo es suplusación del cristalino. Puede ser genético o por un trauma. Yo al nacer, me caí de la camilla. Nací así. Y ahora tres años más o menos que la vista me empezó, cada vez veía más y menos y menos. Y empecé con el ojo izquierdo. Y después me agarró el ojo derecho y después ya casi no veía nada. Y habré estado más o menos dos años y medio. Tres años. Tres años. Tres años. Pasé de clínica en clínica. No fue muy bonito mi experiencia de niña porque pasaba de chequeo en chequeo. Prácticamente estaba en cama postrada porque al no poder caminar no me levantaba para nada. Mal, muy nervioso, no poder leer. No poder leer. No podía manejar. No podía manejar. No podía cruzar la calle. Y me agarró una desesperación que no sabía dónde ir. Y fue ahí al centro oftalmológico y bueno, en dos o tres días me solucionaron el problema. En la secundaria, como es en el turno tarde, de noche se me dificultaba mucho más todavía la visión. Y bueno, ahí es donde entré, al colegio de Ciego, que era un baile. No tenía ganas de estudiar porque tampoco podía escribir bien con el tema de que no veía. Me decían todos los días, ya no veo, no veo, no veo. Bueno, habrá que ir a un médico que te va a pedir. Y así fue que nos consiguió y fuimos. Y nos mató. La catarata es la principal causa de ceguera prevenible en el mundo. Fundamentalmente es un proceso de envejecimiento, como todos que envejecemos, también envejece esa estructura del ojo que es cristalina y se produce la catarata. En casi el 95% de los casos de la acidulina de catarata se hace de forma ambulatoria. Todos los que fuimos formados en Cuba como médicos y muchos como especialistas, fuimos formados para trabajar allí donde seamos necesarios, para dar respuesta a todos aquellos que no acceden a la salud. Mi madre encontró esta fundación que me brindó una esperanza. Yo había perdido todas las esperanzas. Y realmente uno le da una solución al paciente, de una manera efectiva, de una manera rápida. Realmente se puede poner en práctica la igualdad de la persona, porque acá somos todos iguales. Todos iguales en el equipo que trabaja, todos iguales en los pacientes que se asisten. Es algo que en otro plano sería un ideal, pero que no se cumple. Y bueno, acá se puede cumplir. Me operaron, salí ahí con la venda, el día venga para sacarle los puntos, con sufrir, me sacan los puntos y empecé a ver. Ando en el auto, manejo el auto, voy y vengo. Y andó lo más bien, no tuvo fiebre, no tuvo nada. Así que estuvo de 10. Yo fui hace poquito, y al medio del mes, a mí me operaron. Y yo hace 3 años que ando frenando con esto. No he sentido esto, así te lo digo. El doctor me dijo que sí, que podemos operar, que sí. Me sentí muy bien porque había esperado eso 19 años. Y quedo bien, veo bien. Estoy de 10. Fue un cambio total para mí. Y mi satisfacción es básicamente, primero, de poder ver el resultado concreto, que se logra ante cada persona cuando se destapa ese ojito y tuvo un cambio radical de vida. Yo vi, apenas me sacaron el parche, yo veía. Apenas me lo sacaron, yo dije, veo. Le digo, yo veo. Porque veía yo. Estoy muy ligero. No sentí nada. Nada. Ahora veo perfecto. Simplemente la sonrisa y la respuesta del paciente al siguiente día, cuando uno de los estaba, que siempre es algo diferente porque todo el mundo no lo expresa igual, ¿no? Es lo que nos llena, ¿no? Es lo que nos hace sentir que lo que hacemos, lo hacemos con amor, ¿no? Y que está bien hecho, ¿no? Y que debemos seguir haciéndolo. Es como salir de bajo tierra. Al devolverme la vista, me ha aumentado el ritmo de querer vivir más, más tiempo y bien. Hay cada vez más pacientes, ¿bien? Eso significa que, bueno, que se está viviendo algo como que es necesario esto. Y ahí al Centro Cubano agradecerle a quién, ¿a quién le puedo agradecer? A todos. Re bien, re bien, todos. Re bien. Esto es tocar el cielo con las manos. Para mí esto es tocar el cielo con las manos. Absolutamente perfecto. No tengo palabras, pero de allí fue rapidísimo. Una cosa súper rápida, no sentí nada. Bueno, estoy bien. Bien. Están teniendo muy bien, gracias a Dios. Por lo menos me sentí, me sentí cómoda. Muy buena atención. Si usted me dice, necesito un oftalmólogo, tengo a dónde recomendarlo. Ahí, en el Centro Cubano. Todos los médicos, todo el equipo que está ahí son fabulosos. Lo que intentamos aquí llevar adelante es un ejercicio de la profesión médica o de las profesiones de la salud que se aleje quizá de esa distancia que pueda haber entre el profesional y el paciente y que sea más cercano para que realmente no sea solo el éxito de la cirugía, sino también una atención humana de calidad y que priorice la salud como derecho, ¿no? El paciente no es una mercancía, sino un ser humano que tiene derecho y que no hay por qué cobrarle nada de lo que hace, o sea, nada del tema de la vecina. Necesitan de la ayuda de la gente, porque si no, no pueden seguir ayudando a ustedes. Es así, es toda una rueda. O sea, inicialmente poder auspiciar la cirugía y secundariamente poder seguir construyendo hacia arriba para hacer una escuela, para hacer, o sea, para que los pacientes que vengan de lejos puedan hospedarse aquí y esa es la idea. Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos, ni mares, ni océanos, ni distancias. Seremos, por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hoy, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana, ya no caben más corceles, llegando de otro confín. Una multitud desesperada, de héroes de espaldas aladas, que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Gracias. 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 Gracias.